El viajero siente una especial fascinación cuando atraviesa la soledad infinita de la provincia de Soria. Ya tiene la suficiente experiencia. No en vano, guarda en su mochila argumentos suficientes como para realizar una sonora reivindicación de esta tierra olvidada. Reyo, barcones, hielo que rascosa de abajo, la riva de escalote, son algunos ejemplos, referencias ya inolvidables en su memoria. La comarca del Burgo de Osma guarda un patrimonio monumental repleto de iglesias románicas, castillos, fortalezas, atalayas, construcciones erigidas en época medieval. Así como importantes yacimientos arqueológicos de época celtíbere romana. Una espectacular naturaleza donde se mezclan magníficos espacios naturales con extensos campos de cultivo, bosques de encinas, sabinas, pinos y la gran arteria fluvial del río Duero, drenaje imprescindible de la zona. Durante siglos este territorio fue disputado entre cristianos y musulmanes y la consecuencia de un importante legado cultural repartido entre sus pueblos. Pero el viajero no quiere distraer más su atención cuando está a punto de llegar a uno de esos lugares considerados en la literatura y otros comentarios afines como del fin del mundo. Caracena, próxima city imprescindible en la agenda del viajero, está situado en un entorno de tierras ásperas y calizas, en terreno pedregoso y montañoso, en las estribaciones de la Sierra de Pela y los picos de grado, con carrascas, chaparros, enebros salpicando el paisaje. Tres profundos cañones o barrancos de espectacular belleza rodean el pueblo, los de las gargantas, pilones y caracena, trazados como un parapeto de protección y un abismo salvaje a la vez. En contraste, regado por el río Caracena, hay una dehesa de pastos y una vega donde se cultivaban verduras y hortalizas para uso propio, aunque lo que más abunda es el cultivo de cereales. Llama la atención en los alrededores las evidencias de la gran fortificación que tuvo lugar, con una alcazaba califal y una fortaleza musulmana, cada una en un extremo del pueblo. Es la evidencia de que esta zona estuvo mucho tiempo en la franja divisoria que separaba los reinos cristianos y musulmanes. Además, hay quien asegura ver referencias a la orden de los caballeros templarios, y se sabe, a partir de informes de la Inquisición, que el pueblo contó con una judería con su propia sinagoga, que fue arrasada durante una sangrienta devastación en 1391. Desde el burgo de Osma, por la carretera local 4123, el río Caracena y rocas de formas caprichosas acompañan el trayecto. La llegada al caserío se realiza por un estrecho acceso que esquiva las escasas calles y desemboca a modo de pausa en la Plaza Mayor. En mitad de la plaza destaca la picota o rollo, según se considere, pues la picota significaba lugar de castigo y patíbulo, privilegio que fue concedido a determinadas villas durante la Edad Media al adquirir el título de señorío, mientras que el rollo, más simbólico también, fue utilizado como lugar de humillación y condena. Fue construido en 1538 y restaurado en 1738, según consta inscrito en él. Es la representación de la jurisdicción que regía la villa y al foz de Caracena. Dicen que sobre la fría superficie de la columna aún se pueden observar restos de sangre petrificada y que, de hecho, hasta 1965 todavía colgaban las cadenas y argollas de las bocas de las cabezas de león de la zona superior. El viajero siente un estremecimiento especial imaginando algunas escenas que se vivieron en este lugar. A pocos metros sobrecoge la presencia de la antigua cárcel de Caracena, edificio del siglo XV. Un bloque cuadrado y compacto con aspecto de torreón aparece como una prolongación de los sufrimientos que algunas gentes padecieron en la vecina picota. También conocido como palacio, con lo que se presupone que bien podría haber formado parte de una construcción mayor y que con el cambio del sistema penitenciario del país en las primeras décadas del siglo XX, abandonó sus funciones carcelarias. Malhechores e inocentes, delincuentes y honestos, brujas y miserables, ¿qué le podría importar a la entonces santa Inquisición para cumplir con su siniestro objetivo? El lavadero es pequeño, restaurado, como sinónimo de un pasado imprescindible en la vida rural. Al lado, una fuente con pilón. El ayuntamiento es austero, no destaca del resto de las casas de la plaza. El viajero quiere hacer especial mención en Caracena a los carteles informativos colocados junto a cada uno de los monumentos, edificios o elementos más significativos. Y lo cierto es que son muchos. En este caso están cuidados, informaciones claras y concretas, ilustraciones y dibujos apropiados. Un lujo que viajeros y visitantes sin duda agradecen. La imaginación del viajero en este pueblo de referencias históricas tan especiales se remonta a siglos atrás, cuando se aproxima al cañón del río Caracena. Por este cañón, de unos 16 kilómetros y de vuelta, entre Tarancueña y la villa de Caracena, pasaron los antiguos viajeros que atravesaban esta ruta de la lana. Por los peregrinos jacobeos que a través de este paraje se afanaban en llegar a Burgos, y así al camino francés. En la estupenda página digital patrimoniooculto.com se habla de una leyenda situada en el año 939, durante el Califato de Córdoba. El protagonista es Abderramán III, que tras haber sido derrotado en la batalla de Simancas, huye con sus tropas a través de este desfiladero en dirección a Tarancueña. El ejército está diezmado y exhausto, pero confía en poder huir por el cañón en lo que pensaba sería un salvoconducto seguro para él y para sus hombres. Pero nada más lejos de la realidad, pues el rey Ramiro II de León y el conde Ferran González, teniendo lo previsto, preparan una emboscada desde lo alto de los barrancos. Mediante flechas, lanzas, ondas, los soldados del rey y el conde les atacan arrasando a las tropas, hiriendo al propio Abderramán, quien desde entonces jamás volvería a dirigir una batalla desde el terreno. En esta ruta se encuentran los restos de los primeros pobladores de la zona en el yacimiento de los Tolmos, de la edad del bronce hacia el año 1400 a.C., donde se han descubierto sepulturas excavadas en las rocas y asentamientos que al parecer utilizaban por estaciones y lo hacían en las cuevas naturales existentes en la zona o al aire libre, donde construían cabañas excavadas en el suelo. La mayoría de los útiles encontrados en el yacimiento, hachas neolíticas, una hachita perteneciente a la edad del bronce, puñales, espátulas, agujas, flechas cerámicas, están conservadas en la actualidad en el Museo Numantino. Sin embargo, el viajero deja la visita al yacimiento de los Tolmos para otra ocasión, pues le informan que de tales restos ya no queda ni eso. Manuel es de los pocos seres humanos que encuentra al viajero. No nació en Caracena, pero sin duda ha descubierto en este lugar aquello que buscaba. Buenos días. Buenos días. Estoy en Caracena. Sí. Bonito pueblo, sí señor. Pues sí, sí. Todo el mundo que viene dicen que es muy bonito, sí. ¿Nacía usted en Caracena? No, somos de Marruecos, pero como no teníamos pueblo, compramos algo por allí. Ah, muy buena idea, sí señor. ¿Y esta es su casa? Esta es mi casa, la para sí. Bueno, es bonita la casa, ¿eh? Que la hemos hecho poquito a poco porque estaba medio abandonada y entre mi mujer y mis hijas y yo la hemos ido haciendo poquito a poco. Pues esta que no ha quedado, ha quedado bonita, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo se llama usted? Manuel. Manuel. ¿Y hace mucho tiempo que tiene la casa en el pueblo? Sí, 30 años. 30 años. La compramos en el 90. Bueno, ahora van a hacer 33, claro. ¿Pero no vive usted aquí? Venimos cada 15 días. Cada 15 días. Y en verano, como si está muy fresquito, aquí es donde estamos. Caracena tiene de todo, ¿eh? Tiene de todo, tiene de todo. Tiene de todo. Pequeñito, pero no le falta de nada. Exacto. Tenemos mesón, tenemos iglesia, tenemos río, tenemos... Está muy bien aquí. Y en verano, 10 grados menos que en Madrid y que en otros sitios también. ¿Qué opina usted de los pueblos pequeños? ¿Tienen futuro? Ah, no. Es una pena que estén tan abandonados, pero que debería... Mire usted, aquí están buscando trabajo los del mesón, gente para trabajar y no quieren venir. Hoy en día con las subvenciones no quieren. Y hay trabajo aquí. Están buscando gente para hacer casas, están buscando y no quieren, no quieren. Así que es una pena. Pero si no fuera por nosotros que venimos y levantamos las casas y hemos hecho varias casas, esto se vendría abajo. Es una pena. Pues que pase usted buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. El llamado Fortín está situado en un extremo de la localidad. Esta torre deriva de los comienzos de Caracena, cuando dispuso de un sistema defensivo formado por una muralla y este Fortín, cuya posición estratégica en el valle hizo que desempeñara funciones defensivas y de vigilancia, aunque también pudo ser empleado para proteger un área ganadera. Originalmente la torre se distribuía en tres pisos. El inferior estaba destinado a almacén de víveres y armamento. Y los superiores a cuerpo de guardia y dormitorio. En la calle San Pedro se pueden observar las ruinas de la Casa de la Tierra. El edificio en el que pernotaban los representantes de las aldeas y se celebraban las juntas vecinales. De los restos destaca una ventana con arco conopial de influencia musulmana. Según algunos historiadores, también sirvió como hospital. En él se atendía a los enfermos y se daba cobijo a los pobres y transeúntes. Asimismo, era utilizado por esquiladores, ganaderos y comerciantes de la lana, que acunía esta misma ciudad con el gran centro productor de La Mancha. Frente a este edificio, un mesoribar, donde poder degustar los productos de la tierra. El viajero no tarda demasiado en recorrer las escasas calles de Caracena. Ya no hay carretera más allá de la empinada cuesta que sube al castillo. A pesar de los diversos proyectos de unirla con Tarancueña a través de la hoz del río Caracena. La historia parece haberse detenido en la Edad Media y desde entonces haber sido abandonada a su suerte. A esa despoblación que marcará su destino, sobre todo a partir de los años 60. En el año 2022, el pueblo tenía censados 14 habitantes. El periodo más importante en la historia de Caracena corresponde a esa Edad Media que parece haber quedado atrapada en las cicatrices de sus callejuelas. Su ubicación fronteriza entre los reinos cristiano y musulmán la convirtieron en una importante plaza fuerte. Fue repoblada y convertida en comunidad de villa y tierra en la segunda mitad del siglo XI, llegando a tener más de 20 aldeas bajo su jurisdicción. Fue señorío desde el siglo XIV y cuando se despobló Tiermes, Caracena pasó a ser capital de la comarca. En el censo de 1789, ordenado por el marquer de Florida Blanca, figuraba como villa cabecera del partido de Caracena en la Intendencia de Soria. A la caída del antiguo régimen, Caracena se constituye en municipio constitucional, en la región de Castilla la Vieja, partido del Burgo de Osma. Este importante bagaje histórico impregna el ADN de sus calles y monumentos, que han hecho a esta villa merecedora de ser declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico desde el año 2009. El viajero que ya ha tenido oportunidad de disfrutar parte de su rico patrimonio histórico, se dispone a conocer algunas de las joyas de la corona de esta aldea. La iglesia de San Pedro, situada en lo más alto de la villa, es actualmente la parroquia de Caracena. La construcción original pertenece al siglo XII. Cuenta con planta única, presbiterio y ábside semicircular y, sobre todo, la galería porticada. A partir del siglo XVII, el edificio vivió una serie de modificaciones que le dieron el aspecto y dimensiones actuales. También es posterior la torre, que se asienta sobre el tramo rectangular del presbiterio. Pero sin duda, el mayor atractivo del templo es su galería porticada, una de las más interesantes del románico soriano. Actualmente conserva sólo siete arcos de los nueve originales tras las reformas y modificaciones de la iglesia del siglo XVII. Estos siete arcos representan a las siete iglesias que se salvarán en el fin del mundo, según el libro del Apocalipsis. En los arcos, columnas, canecillos y capiteles, encontramos todo un recorrido de representaciones cargadas de simbolismo y misterio. Basiliscos, dragones, una hidra de siete cabezas, escenas del Nuevo Testamento, luchas entre el bien y el mal, animales fantásticos, escenas cotidianas, personajes siniestros que observan al que mira por qué les estará mirando. Merecen especial atención los veinticinco canecillos que sustentan la cornisa de la galería. Están finamente labrados con representaciones de animales fantásticos y otras figuras geométricas y de animales. En todo el conjunto escultórico se hace evidente la influencia de la Catedral del Burgo de Osma y del claustro del Monasterio de Santo Domingo de Silos. En la portada de estilo clasicista se manifiestan las reformas ya citadas. En el interior de la iglesia de San Pedro, un esbelto arco apuntado da paso al presbiterio, presidido por un retablo barroco que enmarca un magnífico lienzo de principios del siglo XVIII y que representa a San Pedro Apóstol. Está firmado por Antonio Palomino, pintor barroco de la Escuela Madrileña. A ambos lados del lienzo, las tallas anónimas de San Blas y San Nicolás. Frente a frente, los retablos del Santo Cristo y Santa María, realizados en el siglo XVIII. La talla de Santa María presenta la originalidad de estar elaborada en madera sin policromar. Es una escultura gótica que representa a María con el niño. La del Santo Cristo también es de estilo gótico del siglo XV, donde destaca la elegancia de sus proporciones. De la ermita, la Virgen del Monte, guardada aquí por seguridad. En los bajos del coro, a los pies de la nave, se reubicaron algunos vestigios medievales, como estelas funerarias, inscripciones o resto de capiteles y columnas. No olvidemos que en el interior de las iglesias era utilizado como cementerio, hasta que a finales del siglo XVIII fue prohibido por orden de Carlos III. En una de las lápidas ya cuarteada, una rotunda inscripción dice que bajo ella yace Pertenebat Atmalan Septan, un miembro de una secta malvada. Al parecer, el muerto era un templario que fue enterrado a la entrada del templo, pero fuera de terreno sagrado, con el fin de que todas las personas que pasaran por ahí pisaran su tumba. La pila bautismal es sencilla, románica, con gallones coronados con arquillos, tallados en la piedra. Distribuidos por los muros de la iglesia, se pueden contemplar un conjunto de lienzos del siglo XVIII, con representaciones del apostolado. Rodrigo, vecino de Caracena, conoce bien los secretos de la iglesia de San Pedro. Buenos días, Rodrigo. Buenos días. Estoy en Caracena, en un lugar espectacular, la iglesia de San Pedro de Caracena. Pues sí, la verdad que es, bueno, de los edificios del románico soriano, pues posiblemente de los mejor conservados, tanto en la Galería Porticada como en el Ábside, que luego pues imagino que ya sacan las imágenes de él. Y, bueno, es un reflejo, esta iglesia, el reflejo máximo de la época de esplendor del pueblo, tanto en la Baja como en la Alta Edad Media, hasta que, bueno, a partir ya del Renacimiento, el pueblo empezó a entrar en decadencia, pues por la pérdida de población y la pérdida de recursos. Y, bueno, pues que al final es un templo con bastante patrimonio, tanto en su exterior, para los amantes del románico, como en su interior, puesto que conserva dos tallas románicas, una románica y una tardo románica, ya de transición al gótico. Un cuadro en el altar mayor que es de Antonio Palomino, uno de los pintores barrocos por excelencia del barroco español. Y luego, pues otra serie de iconografía, de tallas y de retablos, pues de distintas épocas, tanto góticos como renacentistas, como ya he dicho, barroco. Y después, bueno, tiene un muestrario de estelas y lápidas que salieron del suelo de la iglesia cuando se restauró en los años 80. Y la pila bautismal original románica, que, bueno, pues una vez más, para los amantes de ese estilo artístico, pues es una joya, es una pila muy pequeñita, pero bueno, una auténtica preciosidad. ¿Consideras que está bien apreciada por las personas responsables que la cuidan o está, como pasan tantos tantos templos, que están un poco abandonados? Bueno, la suerte de Caracena y de todo el patrimonio que conserva, tanto las iglesias como el rollo, la atalaya, etc., todo el patrimonio medievalista que conserva, pues la suerte es que está declarado bien de interés cultural desde hace ya bastantes años. La iglesia es patrimonio nacional y en estos edificios, pues sí que hay un mayor cuidado. No el que debiera, porque también al final la falta de población hace que no se llegue de la misma manera a las instituciones, pero sí que es verdad que los cuadros se han restaurado, el templo ha sufrido remodelaciones, bueno, remodelaciones no, restauraciones de calado en diversos momentos, tanto en los años 80, en el año 2010 la última. Y bueno, pues creo que sí, claro, que con las imágenes que se ven a veces en otros sitios, pues Caracena es un pueblo que está bastante bien cuidado. ¿Y este patrimonio tan grande, tan considerable que tiene el pueblo, que tiene Caracena, permite, sirve de atractivo a las personas, no solamente de aquí en la provincia, sino personas que vengan de otras provincias, de Madrid, de Barcelona, etc.? Sí, sí, la verdad que ahora yo creo que la clave de todos estos pequeños pueblos del sur de la provincia de Soria es el patrimonio que conservan artístico, histórico, y el patrimonio natural que conservan, y la gastronomía, por supuesto. Creo que es un reclamo suficiente, puesto que la gente que vive en las grandes ciudades necesita de esa desconexión que ofrece este entorno rural, y estos pueblos que están en su mayoría muy bien cuidados y en enclaves naturales preciosos, solo hemos tocado un poquito la superficie, porque realmente la biodiversidad también es maravillosa, y aunque patrimonialmente o históricamente y artísticamente lo más conocido de esta zona pueda ser el yacimiento arqueológico de Tiermes, que es de los más importantes cetíberos romanos que hay en todo el país, y Caracena, pues porque tiene un castillo por dimensiones inmenso, tiene dos iglesias románicas, el puente, etc., pues también tenemos ese otro patrimonio que no se da muchas veces tanto valor como es el patrimonio natural, tanto en fauna y en flora, con multitud de especies de aves, gato montés en los mamíferos, corzo, ciervo, jabalí, etc., etc. O sea, que para la gente que es amante de la naturaleza, pues también es un reclamo bastante importante y sí, sí que viene bastante gente de turismo. Vamos. Al otro extremo del pueblo, en el arrabal de Abago o de Gormaz, se encuentra otra iglesia románica, mucho menos conocida que la de San Pedro, pero la que el viajero rinde merecida visita. Es la iglesia de Santa María, construida en mampostería enfoscada a finales del siglo XII, según el diccionario de Mado, Santa María de la Asunción. Aunque es probable que la robusta torre que vemos a los pies del edificio tuviera un origen defensivo en torno a la segunda mitad del siglo XI y que más tarde aprovechó el templo como campanario. Este templo conserva casi íntegramente su estructura medieval, es decir, ábside semicircular con bóveda de horno, tramo presbiterial recto y nave única. Tiene la iglesia dos puertas de acceso, una de ellas la que se comunica con el cementerio está cegada y cerrada. Sin embargo, aún se pueden distinguir sus tres arquivoltas de medio punto con variada decoración geométrica y formas ajedrezadas, estrellas, óvalos. Los capiteles son vegetales. En el muro donde aparece la puerta de acceso actual consta de arquivoltas ultra semicirculares que enlazan con las antiguas eras para trillar, pues esta era la única zona llana del pueblo. Destacan en este muro la belleza de sus dos celosías finamente labradas que acompañadas de otras dos sobre el arco de triunfo en el muro occidental recuerdan tipologías prerrománicas. En el ábside aparece una ventana embarcada por doble arquivolta sobre capiteles decorados. Del interior cabe reseñar la decoración figurada de los capiteles que soportan el arco de triunfo, con gran variedad de animales fantásticos, grifos, centauros, arpías, eso sí, de factura más tosca que la ventana absidal. A los pies de la nave se encuentra una sencilla pila bautismal de traza románica. En general, los retablos de sus muros son barrocos del siglo XVIII, aunque el retablo mayor está presidido por la escultura de la Virgen, donde se reutilizaron con relieves de un retablo anterior, del siglo XVII. A unos dos kilómetros del casco urbano, en dirección al burgo de Osma, nos encontramos con la ermita de la Virgen del Monte. Una buena muestra del barroco rural del siglo XVII, está construida en sillarejo, con buenos sillares en los refuerzos. La portada está protegida por un tejadillo y presenta arco de medio punto, adornado con rosetas. A esta ermita pertenece la talla gótica de la Virgen del Monte, de primera mitad del siglo XV, la cual, por razones obvias de seguridad, como ya se dijo, está guardada en la iglesia de San Pedro. La tercer domingo de junio tiene lugar una concurrida romería, con celebración de procesión en la que se subastan los cuatro brazos del anda de la Virgen. En los alrededores se celebra una comida y se reza el rosario. Al lado se encuentran los portalejos, un edificio auxiliar de la ermita, utilizado antiguamente en las fiestas y romerías. Ha sido reformado en varias ocasiones, la última en el año 2012. A pocos metros de la ermita, y después de subir una empinada cuesta que sale de la carretera entre Caracena y Fresno de Caracena, se alcanza la atalaya, en un paraje conocido como El Molino. Esta atalaya islámica formaba parte del entramado de torres vigía que controlaban el territorio circundante y servían como base de comunicación entre los diferentes puestos de vigilancia de la zona. El viajero, trepando por las troneras de su interior, tiene la oportunidad de comprobar el magnífico emplazamiento de esta torre y las vistas privilegiadas. De retorno a Caracena, poco antes de entrar en el pueblo, por un camino de tierra, se llega a una fuente y abrevadero, encargados de abastecer a la población en siglos pasados. Aunque muy bien restaurados, su origen puede ser medieval, vinculados al castillo y al caserío. Hay que continuar el camino unos cientos de metros para llegar al puente Cantos, sobre el río Caracena. Este puente tuvo vital importancia para el devenir histórico de la comunidad de Villa y Tierra, pues posibilitaba el tránsito entre Caracena y las principales plazas fuertes situadas a ambos lazos del Duero. Así como la comunicación con varias aldeas vecinas, como Pozuelo, La Perera, Madruedano y Derretortillo. Su origen es alto medieval, fabricado íntegramente con sillares, tal y como testimonian los restos conservados en arco y tímpanos. Su actual aspecto data de su última reconstrucción en el año 2012. Este camino es un tránsito visual entre las casas del pueblo de Esparramadas por la ladera y la vega, donde abondan los cereales y se supone, hace algunos años, las fértiles huertas. El viajero ha reservado para el final de la visita, algo así como un simulado redoble de tambores, ante la expectación que le supone conocer y recorrer el castillo de Caracena. Para llegar a esta fortaleza hay que recorrer el camino que sale desde la iglesia de San Pedro. Después de unos 20 minutos de marcha, surge su imponente figura. El ambiente es sobrecogedor. El viento sopla con descaro sobre el cuerpo del viajero. Un cielo sin contraste, exiguos rayos de sol que luchan por traspasar su luz entre un manto de nubes. La realidad de esta fortaleza, incluida en la lista roja del patrimonio, es alarmante. Actualmente es una propiedad particular compartida por un gran número de herederos que han de ponerse de acuerdo, lo cual, a efecto de restauración y conservación, lo convierte en un propósito muy difícil. Incluso se recogieron hasta 8.500 firmas a través de la web change.org, exigiendo una intervención. Si no hay soluciones urgentes de la singular belleza de esta fortaleza, solo quedará un montón de piedras y escombros. Su construcción en mampostería se remonta al siglo XV, aunque se asienta sobre otro anterior del siglo XI, tras la guerra mantenida entre el señor de la villa, Juan de Tobar, contra los reyes católicos. No cabe mayor admiración su privilegiada situación como defensa, tanto natural como artificial, situado en lo más alto del cerro, entre los barrancos de los pilones y de la garganta. Tiene el castillo dos recintos, uno interior y otro exterior. El interior formaría el núcleo principal, con diferentes estancias, el patio de armas y el aljibe. Dos de sus cuatro esquinas rematan en cubos cilíndricos, mientras que las otras dos albergan la puerta, flanqueada por torreones cuadrados, y la torre del homenaje, que es el elemento más destacado. Adaptada al contorno de la estructura central, se construyó una barrera o muralla exterior, con abundantes troneras y saeteras, preparadas específicamente para la artillería. A lo largo de su perímetro, se distribuyen hasta diez cubos circulares huecos, provistos de cámaras de tiro. Para impedir el acceso directo a la segunda puerta, se proyectó una barbacana, creada entre la fortaleza, la muralla medieval y el barranco. El foso artificial, que completaba la defensa directa del recinto, se salvaba con un puente elevadizo. De sus flancos meridionales, parte una extensa muralla que rodea el cerro, integrando en su perímetro, tanto el espacio en el que se asienta la fortaleza, como el propio caserío. De ella quedan reducidas evidencias a lo largo de su trazado. Son muchos los detalles que los visitantes y amantes de los castillos pueden disfrutar, como son sus cinco garitas. Unas torres cilíndricas que aparecen adosadas a la parte superior del muro, rematadas por almenas donde se situaban los tiradores. Tuvieron un alto valor estratégico y funcional, aunque con la aparición de la artillería solo subsistieron como elemento ornamental y simbólico. El viajero camina con precaución y soporta el vértigo cuando se asoma al abismo que rodea el castillo. La imaginación se desliza entre las rocas de los farallones y parece escuchar los sonidos de otras épocas. Escudos y lanzas, gritos de guerra, cuerpos arrojados al vacío. El viajero, al final del día, trata de poner en orden las muchas experiencias vividas en jornada tan especial. El municipio de Caracena podría ser considerado como un resumen de las riquezas monumentales, históricas y ambientales de la provincia de Soria. En un potencial catálogo, donde enumerar el patrimonio de la provincia, este pequeño pueblo, tan amenazado por la despoblación, ocuparía varias páginas. Hay que recorrerlo, conocerlo, disfrutarlo y, por supuesto, conservarlo. El viajero continúa su camino. El viajero continúa. Los viajero continúa su camino. Los viajero continúa. Las zonas de 서로